Que es el mullioret de llisa o de mújol en castellano, mullioret de mojar pan. Sí, de mojar pan sobre todo, que es lo mejor de este plato. Lo mejor, ¿no? Lo mejor de todo. La verdad es que es un plato muy fresquito, muy de verano. La gente, eso, y la croqueta, que también sacamos bestialidades de kilos de croqueta, de puchero. Son uno de los dos platos más fuertes que tenemos en el restaurante. Muy bien. Aquí hablamos de producto de temporada, de otras clases de tomates diferentes. Sí. O varios tomates diferentes. De normal solemos trabajar el tomate valenciano, ¿vale? En estas circunstancias no hay aún, ¿vale? Hasta que llegue junio, más o menos en verano. Y lo que hemos hecho es jugar un poquito con los tomates que tenemos ahora. Tenemos el tomate raf, tomate rosa. Como veis, son ingredientes, como has dicho tú, de kilómetro cero de la zona, de la albufera de Valencia. Que es donde estamos, en medio del parque natural. Y en mújol, ¿vale? Que es uno de los tres pescados más fuertes que hay en la albufera. Tendríamos el mújol, tendríamos la tenka, ¿vale? Que sería la carpa. Y la anguila. Que luego... Luego vendrá. ¿Por qué dices que es uno de los pescados más fuertes? Pues porque son los que más cantidad hay. Ah, vale. Hay algunas que entran desde el mar, pero estos son los que consideramos nosotros que son de la zona. Muy bien. Luego la acompañaremos también con un poquito de cebolla roja, morada, salteada. Porque tampoco quiero que esté cruda, cruda, pero quiero que esté crujiente. Muy bien. ¿Vale? Tenemos olivas, sal gruesa. San maldón y un aceite de albahaca. Ese toque mediterráneo de albahaca. Frutos secos también. Frutos secos variados, cacao, avellanas y nueces. Pues nos ponemos manos a la obra. Por nada. ¿Por dónde empiezo? Pues mira, tú mientras yo hago el tomate, porque el tomate vamos a pelarlo, vamos a quitarle la piel, sin escaldarlo, tú vas a coger y vas a pelar la cebolla. Voy a pelar la cebolla. Tranquila, que no vas a llorar porque llevo la máscara. Bueno, tengo que cortar por encima. Corta por aquí, uno y dos y la primera capa afuera. Vale, por aquí. Y si quieres apóyate aquí para tirar los restos. Los restos sí, los puedo tirar por aquí. Vale. Como veas, el tomate lo que hago primero es hacerlo en gajos y luego un cuchillo bien afreadito. Muy bien. Quito una o dos capas nada más, ¿no? Sí, hasta que salga. Bueno, hasta que veas que está bien. Fenomenal. Luego el tomate lo vamos a ir depositando en este plato para luego poner el aceite y sal, para que él vaya soltando el agua. Que eso, como te digo, es lo mejor. Ponemos el tomate y le añadimos el aceite y sal lo primero para que vaya cogiendo gusto. Para que vaya sudando, ¿sabes? También para que vaya quitándose el… La tengo bien pelada la cebolla sí. Perfecta, perfecta. Tengo que cortarla de alguna manera. Pues ahora la cortaremos en un momentito. Vale. La voy a dejar aquí. Mientras, si quieres. Cuando estáis en casa, ¿este plato también figura en vuestra carta familiar? Este plato figura cuando nos sentamos con amigos. Ah, ¿sí? Porque, ¿sabes? Que hay platos en Valencia que solo se comen con amigos o familiares. Sí. Que no es que vayas un lunes a un restaurante y te hagas una paella, por ejemplo. No, no, claro. Ese es el plato típico para juntarse la familia. Entonces, este plato es uno de los que entra principalmente. Sabes que en Valencia la ensalada, la ensalada de los mulladores es principal. O sea… Y fíjate, si nos vamos a la literatura, el término estas de mojar pan se aplica a un caballero a una señora que, bueno, que físicamente es muy agradable. Y si nos vamos a la gastronomía, pues el mullo aurete es mojar pan, absolutamente. Aquí no hay vergüenza. Imagínate cómo está. Imagínate cómo está. Imagínate cómo va a estar. ¿Cómo va a estar? Oye, aquí el restaurante es muy grande, tú estás en cocina, Elena está de jefa de sala. ¿Cómo os aclaráis? Porque aquí pegando voces no es posible. Hasta hace poquito íbamos a voces, pero nos compramos un pinganillo. Porque claro, ¿no? ¿Qué menos? Claro. No, la verdad es que, a ver, ya hay veces que solo con una mirada ya sabes lo que necesita uno del otro. Sí. O sea, es que ya llevando 15 años ya que llevo yo con Elena trabajando juntos en un restaurante, que el restaurante tiene 30, ¿vale? Pero yo llevo 15 años aquí trabajando con Elena. 15 años trabajando con Elena y de pareja matrimonio. O sea, 24 horas. Solo en 24. Sí, la verdad es que, a ver, es como en toda casa, como se suele decir el refrán, en toda casa cuecen abas. Sí. Aparte, vosotros vivís aquí. Sí. Nosotros nos despertamos con un sol ahí cuando está la albufera llena de agua, que es una pasada. Eso más de uno pagaría mucho por vivir. Fíjate, Rubén, con otros chefs con los que hemos estado hablando, les preguntamos el tema de separar el trabajo de la vida social y familiar. Pero es que, claro, vosotros no estáis aquí las 24 horas. ¿Cómo se puede desconectar? Sí. Bueno, intentarlo. Para poder desconectar. He visto que he espelado los tomates. Vale, ahora le ponemos sal. El puntito de sal. Muy bien. Y un poquito de aceite de oliva. Aceite de oliva. Si quieres, mira, los frutos secos hay que ir chafándolos poquito a poquito. Chilo hechano. Así yo recojo aquí y voy cortando la cebolla, que ahora le daremos un punto de salteado. ¿Tienen que estar en plan polvito o...? Que se note. ¿Hago un crumble de frutos secos? ¿No? Tú chafas. Tú chafas y que no se vean tan gordos, Yao. Yo voy chafando. Bueno, Rubén, tú sabes que yo soy un... que a mí me gusta mucho la cocina, pero que cocinero soy regular. Así que, por favor... Tranquilo, que la caña aún no te lo... Confianza, confianza. Confianza absoluta. Caña te voy a meter cuando necesitemos, meterte caña. Exactamente. Mira, volvemos a terminología de la zona, cañas y barro. Estamos en la escufera. Nos vamos a las cuibañes. Vale. Bueno, ahí la tendríamos ya bien picadita. ¿Sí? ¿Lo ves bien? Sí. Ahora voy a saltear yo aquí un momento la cebollita. Y mientras, pues lo que vas a hacer es seguir arreglando la guisa. Vale, fenomenal. ¿Te fías de mí? ¡Papá, hombre! Si no, si caiga con una espina... Vale, tendríamos que quitarle la piel. Tanto en cuenta que este podemos coger y estirar. Le da la piel. Ah, sale, sale, vale. Sale la piel. Vamos a dejarla. Sale muy fácil. Dejarla aquí. Sale muy fácil, sí. Cuestión. Antiguamente, el mujo, la guisa, se comía apellizcos. Ape-six. Ape-six. Sí, apellizcos. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, la vamos a sacar apellizcos. Fenomenal. Mientras vamos a saltear la cebolla. Y esto es como quitarle la camiseta. Ah, es fácil. Oye, qué interesante, a pesar de la pantalla protectora, el olor ahumado que me llega. Ese puntito es que, ya te digo que, desde que tenemos el horno moruno, que estamos ahí investigando cómo hacer las cosas. ¿El horno moruno es el que tenéis, la terraza? Sí. Ajá. Y ese horno es, es que un horno de leña, no hay comparación. No hay comparación. Puede haber de convección para hacer ciertas cosas, pero es que el de leña le deja un sabor, un punto que otro no se lo puede dejar. Sí, oye, vale. Tener cuidado con la espina del medio. Mira. A ver, sí. Esto ya es cirugía, esto ya es cirugía. Vale, vamos a ello. Yo tengo cuenta de que por aquí… Espera, no se puede matar. Vale, hacemos un corte. Un corte y así delimitamos el lomo superior del lomo abajo. Ajá. Por ejemplo, aquí ya, este sale muy limpio de espinas. Mira cómo sale. Vale. Los trocitos que vamos a… Y ahora puedo decir… Ah, ya te he pillado el rollo. Vale, muy bien. Vamos, dale, con esta, si quieres. ¿Veis? Como se queda, como si fuera también el bacalao a migas. Si la cuestión de la guisa era eso, que cuando los labradores estaban en el campo… Ajá. …la hacían jornadas, se tiraban todo ahí medio año en el campo, entre… Porque no había maquinaria. Pues una de las formas típicas de cocinar la guisa era coger una caña verde, una caña… ¿Vale? De la bufera, una caña. Sí, 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 sí. Se la clavaban por la boca… Ajá. …y con la paja de arroz, a lo quemándose, la clavaban al lado. ¿Vale? Imagínate, la caña de arroz… Toda la paja de arroz… Sí. …y aquí la guisa. Entre 12 horas de estar en sal… …fregue, más dos en cocina. Y yo en el pallero. Y tú en el pallero. Y Elena por ahí pegando vueltas. Elena por ahí pegando vueltas. Elena con patinete. Elena haciendo kilómetros. ¡Hombre! Elena haciendo kilómetros. Vale. ¡Nos vamos ya el emplatado! ¡Vámonos para allá! ¡Qué bien! Primero pondremos… Esto, si quieres, ponlo tú. Sí, sí, sí. ¿Veis todo lo que queda aquí abajo? Ese juguito que queda. Eso es lo que… Eso es lo que está… Eso es lo que va a estar para mojar pan. Eso es lo que va a estar para mojar pan. Vale, entonces vamos a ir poniendo… Sí. Vale. Te voy a dejar un poquito de tomate, entonces tú lo vas a emplatar a la forma clásica, que lo hacemos aquí. Vale. Que es un platazo. Vale. Se puede servir también. Este para los amigos y este por si tuviera algún artista conocido, un famoso… Como José Ángel, con soda. Se agradece. Se agradece. El equipo de WorldMate.es te lo agradece. Pero yo preferiría que me hicieras este más que nada por favor. Porque sabes que soy de buen comer. Ahora vamos a poner la cebollita. Pones un poquito de cebollita por arriba. Muy bien. Vale, ponle tú. Un poquito. ¿Un poquito más? Sí. Vale, teniendo en cuenta que este es el plato de los amigos. Sí, a ver, este es el que sacamos en carta, ¿vale? Y este es un poquito más a la corriente que se lleva ahora, hoy en día. Un poquito más de foto. De foto está todo. Un poquito, ¿verdad? Sí. Ojo. Qué bien que huele la cebolla también. Te cuentas que es producto. Este plato no se somete a unas opciones fuertes ni de tiempo. Bueno, la guía es así, pero en verdad es producto. No deja de haberlo, ver un componente artístico en todo esto, ¿eh? Claro. Es arte también. La cocina es arte. Se podría definir. ¿Cuántos años llevas de artista tú? Aquí en La Matandeta llevo desde el 2006. Desde el 2006. Son 15 años para 16. Tu suegra, María Dolores, ¿de qué manera has sido más dura contigo? ¿Como suegra, mujer de Elena o como dueña de La Matandeta, donde de repente llega desde Manises, Rubén, no a revolucionar la cocina, pero sí a aportar tu toque? En cada momento hay que comportarse de una forma. A mí me han metido, ¿eh? Tranquilo, que yo te guardaré yo una hora luego. No, en cada momento... Que luego te va a escuchar. En cada momento hay que comportarse de una forma. Cada uno tenemos que estar en nuestro sitio. Y si vemos que la otra persona está haciendo una cosa que la puede mejorar, se mejora. Fenomenal. Escucha, estando 24 horas al cargo de un espacio tan grande y que requiere de tantísima atención, ¿cuándo disfruta, Rubén? ¿Cuándo descansa o cuando cocina? Cuando ya están hechas todas las paellas. Y se han ido los clientes. Y a Elena, vámonos a una torraza. Pero tú disfrutas. Claro que se disfruta, porque si esto no lo lleva en la sangre, este empleo no se lleva en la sangre, que te tiene que gustar desde el principio. Desde el principio. No por meter la fuerza te va a gustar. ¿Cuál fue tu principio en la cocina entonces? ¿En casa viste algo? Cuéntame. Pues al maestro que salía siempre en televisión, Carlos Ariñano. Ah, ¿sí? Ese es el que me hizo. Yo cuando llegaba del colegio, de pequeño, me ponía primero a Carlos Ariñano y luego me ponía a Son Goku. O sea, que a ti no te viene de familia. Tú de repente descubriste la cocina porque… A mí me gustó. Hombre, también le dije a mi hermano, hombre, a mí me gustaría ser arquitecto. Dice, tienes que estudiar tantos años. Dice, ya no me gusta. Dice, ya no me gusta, me voy a la cocina. No, pero la verdad es que sí, me gustaba con la facilidad que lo hacía, cómo captaba a la gente. Dice, joder, mucho, esto, yo quiero probar hacer esto. Entonces, ya estudié un grado medio de técnico en cocina y a trabajar, que era lo que hacía falta para aprender. ¿Desde qué edad empezaste? A los 15 estudié. Oh. Y a los 17 estaba haciendo las prácticas y ahí trabajando. Final. Por una parte, mis padres me dijeron, ¿sabes que tendrás que trabajar los fines de semana? Y yo, que sí, hombre, que sí, que lo sé. Y dijo mi padre, bueno, lo bueno es que nunca pasarás hambre, ¿sabes? Consiento que no nunca pasarás hambre, ni trabajo te faltará, pero tampoco sabemos qué iba a pasar con el COVID, ¿sabes? Pero bueno. De todos modos, estamos capeando bien el temporal. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a rematar. Vamos a rematar, vamos a rematar. Vamos a ponerle las olivitas, yo le voy a poner aquí, las poquitas, ¿vale? Y le voy a poner tu laje que quieras por aquí. El plato de la foto y el plato de los amigos. En el plato de los amigos, Rubén, yo voy a ser generoso. Bueno, pues ahora vamos a... Terminar, un poquito de aceite de albahaca. Este ya lo ratíe. Rubén, ¿y el toque crujiente? Ya rematamos para que se quede bien crujiente, para que no pierda esa duridad que tiene el fruto seco, si lo ponemos lo último. Vale, ¿puedo ponérselo? Vale, sin miedo. Vamos a ver, tú me dices. Un poquito más generoso. Ahí va. Vale, ¿y ahora qué? Aquí voy a ser más generoso. Aquí ya... Este que le vas a pegar bocao tú, ¿eh? Sí. Cuanta masa se halla después, se puede mojar más. Faltará pan. Nos faltará pan y tendremos que ir a la panadería. Nos faltará pan, tranquilo. Bueno, es decorar un poquito. Se puede poner un poquito de escarola. También le ponemos. Dependiendo. ¿Vale? Para la ocasión, pues, me gustan unos petalitos que quedan más chulos. Y ya está. Y nada, rematamos un poquito de salmaldas. Y ya tendríamos el mullador de tomate, mujol y cebollita. Bueno, queda la parte interesante. Con tu permiso. A la corta pan. A la corta pan, que hay alegría aquí. Te voy a decir una cosa. ¿Lo estoy haciendo mal? Si quieres, para que no te cortes un dedo, si lo cortas al revés, ¿tienes más para coger ahí? ¿Ves? ¿Ves lo que haces ser? Pues también de verdad. Pues también de verdad. Bueno, chin-chin, ¿eh? Chin-chin. ¿Qué ves lo que lleva? Es producto natural. Es el cambio de... Mmm. Qué bueno. El ácido del tomate. Es el aceitito. La yis al ahumado. La cebollita crujiente. Lo tiene todo. Wow. Aquí está. Valencia misma y la albufera misma en un plato. Un puntito de cebollita. Me encanta. Sí. Me encanta. Sí. Si lo hubiéramos dejado cruda... No. Aparte que se comería el plato. Sí. Ese puntito es el bueno. Un salteado rápido. Aquí te ha dicho comer, pero ofrecéis felicidad, ¿eh? Y tranquilidad. Que también eso de estar en la terraza comiendo con los campos llenos de agua o verdes cuando está el arroz, ¿se te crea una calma en el cuerpo? Que vamos, tenemos que decirle, señor, por favor, ¿se puede levantar que tenemos que cerrar? Es un conjunto de... Ahí scenes. No. No.